Grupo de Oro Presenta Un nuevo video sobre las manifestaciones realizadas el domingo después de la captura de Semi Ibertías Cepeda Se puede escuchar claramente las detonaciones de arma de fuego y una intensa movilización de elementos castrenses Fue en un video de 2 minutos 19 segundos difundido por la página de Facebook Comunitarios Genuinos de la Costa Aquila y Coahuayana, Michoacán En donde en el minuto 2 se pueden escuchar los disparos Posterior a ello se puede ver como quien grababa junto con otras personas que se encontraban en el lugar Huyen mientras las ráfagas se siguen oyendo y posteriormente termina la grabación Cabe resaltar que se trata del segundo video que aparece sobre el acontecimiento Al igual que en el anterior, este aparece haber sido tomado por alguno de los habitantes del municipio de Aquila Que se encontraban en el lugar Agencia Cuadratín